Finalmente, hemos llegado. Hemos llegado a la verdadera base secreta del Dr. Eggman, hora de presentarme, hola a todos, bienvenidos al que probablemente sea el último capítulo de esta serie, soy Sonic el Erizo, y hoy, vamos a terminar de una vez por todas esta aventura. Wow, en esta base hay bastantes trampas, esto me recuerda a mi primera aventura, será mejor ir con cuidado. A ver, que onda con esto, que hace esto. Mejor me dejo de andar como Jorge el Curioso, centrémonos en encontrar al Dr. Eggman, mientras tanto voy a comentar lo que pasó en el capítulo anterior, en el capítulo anterior, estuve en unas carreteras buenísimas, después de eso, me enfrenté en un carrera de obstáculos a Metal Sonic, finalmente lo logré, logré destruir a mi copia barata, y pude liberar a Amy, y si se preguntan que pasó con ella, le dije que se fuera lejos de este lugar, y, creo, creo que me hizo caso. Uf uf uf, hay muchísimas trampas, esto no se ve tan sencillo, y hay cosas que te pueden aplastar y joderte fácilmente, muy bien gente, aquí tenemos la meta. Ok, toca pasar el acto 2. Muajajajaja, hola Sonic, bienvenido a mi verdadera base secreta, la llamo, Metalik Madness, aquí es donde tu aventura va a acabar, esta base tiene muchísimas trampas, el acto 1 si que era sencillo, pero este segundo acto es mortal, y aquí no vas a pasar, llégate pendejo, llégate, intenta llegar si tienes pelotas. No te preocupes herman, ya voy para allá, por cierto, que te pareció la forma en la que derroté a tu queridísimo Metal Sonic? Me cago en tu puta abuela, como eres un cabrón me recuerdas eso, me las vas a pagar Sonic, ese era el clon definitivo, no te preocupes Metal Sonic, te brindaré. Ja, tu no vas a vengar a nadie, ya me caigo, 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 me caigo. Qué cagada, ya arrancamos con los fails, y yo que quería que este último capítulo fuera sin estos fails de mierda, bueno, no importa, eso me pasó por apurado, la próxima vez voy a andar con más cuidado. Bueno, como ya este es el último capítulo de esta serie, quiero decirles, gracias. Gracias, a todos, por acompañarme durante toda esta serie, desde el primer capítulo, y hasta este, siendo honesto, la pasé bien, no se los niego, hubieron momentos malos, como las veces que Metal Sonic venía para joder, y los fails que hubieron, pero dejando eso de lado, fue una aventura genial, siendo honesto, me trajo varios recuerdos de mi primera aventura, así que gracias gente, gracias por haberme acompañado. Y bueno, ya es hora, ya es hora de terminar con esto de una vez por todas. Y otra cosa, ya he tomado una decisión, y he decidido, que voy a mandar a Eggman a prisión, matarlo no creo que sea buena idea, así que cuando lo derrote lo voy a capturar. Ay carajo, una bomba con patas, ufufuf la pude esquivar a du... Ouch, que onda con ese rayo, un momento, que le paso a mi voz. Oh, no. Oh, que pasó, que pasó, que pasó, que pasó, que pasó. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Oh, jajajaja, ¿cómo te va Sonic? ¿Qué te parece tu nueva apariencia? Ah, 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 ¿te ves chiquitito? Tú, tú, me cago en tu puta madre, eres un hijo de perra sangrosa, te voy a hacer mierda, ¿me las vas a pagar? Bueno, disfrúese así, pito, te lo mereces por destruir a Metal Sonic. WTF, ¿qué fue ese sonido bugueado? Bueno, tú no tienes derecho a burlarte, ya que tú tienes una voz de pito más bugueada que los bugs al mezclar mods en cualquier juego, ufffufuf. Vamos vamos donde puedo recuperar mi aspecto original, tener esta puta voz y este puto aspecto es horrible, me siento como un bebé de 3 años, un momento, miren, creo que por acá se puede salir de este extraño laberinto, a ver, y ese rayo azul, wow, sí, he recuperado mi voz y mi tamaño original, menos mal, que tremendo susto xd xd xd. Por cierto, Eggman había dicho que Metal Sonic era el clon definitivo, o sea, supongo que Eggman no iba a reemplazarlo, pero, ya destruía esa tercera copia barata, supongo que Eggman no va a crear más copias robóticas de mí, a lo mejor la razón es porque él ya no sería capaz de crear a un robot como Metal Sonic, ey, ¿a dónde me metí? Ay carajo, no puede ser, no me digan que... Sonic tuvo que repetir gran parte del nivel, por imbécil. Uf 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 uf, aquí estamos de nuevo, de todas las cagadas que he cometido, sin duda alguna, esa es la peor de todas, tuve que repetir gran parte del nivel de nuevo, allá... ¿Será que podemos ir a la meta en paz? Gracias. Ok amigos, creo que ya todos saben que viene ahora, y si, lo logramos, todas las zonas de este planeta quedaron en un buen futuro, ahora solo queda derrotar de una vez por todas al Dr. Eggman, así que vamos para allá. La verdad, este buen futuro se ve bastante bonito, este tono azul está genial, pero que, que clase de trampa es esta, uf 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 uf, hay un precipicio allá abajo, listo, aquí tenemos un escudo azul, yo creo que nos será útil, jajaja me metí en el fondo XD, a ver, ouch, putas espinas trolls, mejor me centro en llegar al jefe final, a ver, y este cuarto, wow, miren, este bicho creo que estaba en el capítulo anterior, para destruirlo debo atacarlo cuando esté soltando ese rayo, ah... Acá vienen otros dos más, jajajaja, son muy lentos, es imposible que me jodan, tráguense mis ataques, listo, se abrió esa puerta, y ahora que... Ah, creo que ahora si se viene la batalla final. Wajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja, finalmente llegaste, es hora de destruirte de una vez por todas, hola manga de consumidores de comida rápida, ouch, pero que pelazo de cabrón, no me interrumpas, ejem, como decía, Soy el Dr. Eggman, y hoy toca destruir a Sony de una vez por todas con mi máquina final. Dos cosas, la primera, ¿qué carajos pasa con tu voz?, ¿está más bugueada o qué?, y la segunda, menuda máquina de mierda te trajiste, mira, ya le jodí dos aspas, de seguro con dos golpes más vas a estar jodido. Cierra la boca, trágate esto Sonic imbécil, ¿pero qué?, imposible, ¿pero qué le está pasando a mi máquina?, ¿disparó las aspas hacia donde no era?, ¿me cago en la puta?, ¿ah, no lo puedo creer? Listo, esto termina acá Eggman. Jajajajaja, esto no ha terminado Sonic, aún tengo un arma secreta. What?, ¿de qué hablas? Jajajajajaja, finalmente las tengo, es hora de terminar con esta. No, espera, no lo hagas, nooooooo. ¿Pero qué?, ¿qué has hecho?, ¿qué carajos has hecho? Mujajajajajaja, lo he logrado, la victoria es mía, con las piedras del tiempo pude restaurar mi máquina, y no solo eso, también pude darle un mal futuro a todas las zonas de este patético planeta, Tragate esto pendejo, ¿no vas a sobrevivir?, joder, ¿lo esquivaste?, bueno, realmente no importa, finalmente te he derrotado, ¿estás frito?, ¿hora debes tu auch?, hijo de puta, bueno, no importa, no tienes anillos, así que ahora si voy a ganar, con tan solo un golpe, vas a estar fuera. Uff, le pude dar un golpe, pero, debo tener cuidado, no tengo anillos, un golpe y pierdo, uff uff uff, Eggman, ya fue suficiente, esto terminará aquí, y ahora. Sonic, desde que nos conocimos, me di cuenta de que serías una amenaza para mi, pero no pensé que serías tan molesto, no pensé que podrías derrotarme tantas veces, pero hasta aquí llegaste, tu final está a la vuelta de la esquina, nada impedirá que mi plan sea perfecto. Eso ya lo veremos, Tragate esto, pues, yo pensé que al derrotarte por primera vez, dejarías de molestar, pero, decidiste volver, después al derrotarte en el deatec, creí que habías muerto, pensé que ya no volvería a pasar algo como esto, pero volviste, y seguiste molestando, pero esta será la última vez que vas a joder Eggman, vas a pudrirte en la prisión. Eso nunca, o no, mi máquina, solo le queda una respa, no, 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 esto no puede ser, esto no puede estar pasando, fufufuff. Excelente, a pesar de que estaba en desventaja, ahora le estoy ganando, ahora trágate este último ataque. Sonic, Wow, aquí estás. ¿Pero qué, Amy? Mierda debemos salir de aquí, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Uff! Listo gente, toda la saga clásica de Sonic fue completada, bueno, toca jugar el Sonic 4, próximamente les voy a traer esa serie, no se la pierdan. Bueno gente, esto es todo por hoy. Si este video te ha gustado, te pido dejar tu like y suscribirte a mi canal, no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video, y te invito a dejar un comentario diciendo que te ha parecido este video. Bueno amigos, soy Noemil303, y nos vemos en un próximo video, chao.